Este es nuestra tercera visita al primavera y siempre, y siempre, y siempre, y siempre. Con cariño. Es un placer, es un placer estar aquí tocando para vosotros. Somos explosiones en el cielo. Vamos a él. Gracias por ver el video. 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 y, 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 y... y, 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 y... y, 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 y... y, 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 y... y, 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 y... y, 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 y... y, 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 y... y, y... y, y, y... y, 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 y... y, y, y... y, 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 y... y, y, y... y, y, y... y, y, y... y, 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 y... y, y, y... y, y, y... y, 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 y... y, 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 y... y, 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 y... y, 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 y... y, 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 y... y, 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 y... y, 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 y... y, 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 y... y, 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 y... 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 y, 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 y... y, 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 y... y, 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 y... y, 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 y... 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 y, 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 y... y, y, y... y, y... y, 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 y... y, 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 y... y, 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 y... y, 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 y... y, 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 y... y, 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 y... y, 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 y... y, 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 y... La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara 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 Gracias por ver el video. 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 See you next time. Good night. Goodbye. Goodbye.